Las palabras no son necesarias para narrar la tragedia que se vive en Mariupol. La pesadilla vivida en las últimas semanas está reflejada en los rostros de quienes logran alcanzar la población de Zaporilla, el primer puerto de llegada de quienes huyen de la ciudad. Es terrorífico, solo terrorífico. Y por eso todo esto es tan difícil. Muchas de las personas que han llegado hasta aquí llevan días y no semanas viviendo en refugios antiaéreos. Y para salir de Mariupol ha sido otra tortura, porque muchas veces no salen directamente, sino que han ido de población en población esperando que se abran esos corredores humanitarios para poder llegar hasta aquí. Anastasia ha huido con su hija y su marido. Dice que Mariupol es hoy una ciudad de la que no queda rastro. Los que permanecen allí sobreviven con los pocos alimentos que les quedan. Ni siquiera puedo poner las palabras juntas. Todo está destruido completamente. Los barrios de la ciudad están totalmente por los suelos. El terror de lo que han vivido en el último mes no termina al llegar a un lugar seguro. La mayoría ha dejado parte de los suyos atrás. Después de muchos intentos, este grupo de 50 vehículos ha conseguido permiso para hacer la ruta de regreso. Dimitri va camino a rescatar a sus padres, de quienes no tienen noticias hace más de 20 días. Creemos que hay muchas familias atrapadas con niños y muchos tienen problemas de estómago, porque han estado tomando el agua de las fuentes y tienen infecciones. Cada uno de ellos tiene un mapa que les muestra el acceso a la ciudad. Pero una vez adentro, deberán enfrentarse al peligro por su cuenta. Lubao ya dio otra realidad. Su casa en Melitopol, ocupada por las fuerzas rusas cuando tomaron el control de la ciudad. Les dijimos que era nuestra casa, les pedimos que se fueran, pero ellos tomaron todo lo que quisieron. Destruyeron nuestras pertenencias, rompieron las cerraduras, se comieron nuestra comida, nosotros tomamos algunas de nuestras pertenencias y partimos. Van camino al oeste y Ucrania, pero les acompaña el dolor de lo que han dejado atrás. No saben si podrán regresar y si lo hacen, se preguntan en qué estado lo encontrarán. Gracias.